El vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, lamentó el hecho de sangre en que desconocidos le quitaron la vida a Francisco Javier Polanco de 51 años de edad, supuestamente para despojarlo de su arma de fuego. Solidarizarnos con los familiares del hoyo exiso. La Policía Nacional, bajo la coordinación de un representante del Ministerio Público, ha asumido las pesquisas tan pronto se produjo el hecho, cumpliendo de manera estricta los protocolos establecidos en este tipo de eventos. En ese sentido, Pesqueira informó que el Cuerpo de la Orden se encuentra en el proceso de levantamiento, recopilación de evidencias y testimonios, y que en lo adelante estarán ofreciendo más detalles sobre el caso. Ubicar y apresar a la menor cantidad de tiempo a los autores de este hecho. Se ha procedido también a realizar varias entrevistas a ciudadanos que fueron testigos oculares de esta agresión. Los restos de Santiago Polanco serán expuestos desde mañana sábado a partir de las 9 de la mañana en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. La mañana de este viernes, la estación de combustible donde elaboraba Francisco Javier Polanco se encontraba cerrada, y el lugar donde ocurrió el hecho fue acordonado con cintas por la Policía Nacional. Para Telenoticias, Agnito Oribio.